Y vuelven las nombres con Epson, Raya Todos 6, Epson Alvarado y sus concejales, por el cambio. Ya no queremos mentiras, que es alcalde que trabaje ya, eso tiene arreglo, vota por Epson aquel el más popular. Me desea un compañero, vota por Epson y se cambio ya, que con Epson Alvarado habrá más obras para...